...que en este momento, y nos hacemos uno con ustedes en esta lucha, por cierto, lo dije al principio, hay mucha evidencia espírita, hay mucho estudio comparativo que nos puede dar algunas luces, algunas orientaciones en el tema Transición a la Democracia, y voy a subrayar aquello. Por ejemplo, un estudio de hoy en enero en el Journal of Democracy, que lo veneno, realmente lo recomiendo, de Scott Van Weeren y Gisela, en enero del 2019, hace cinco meses, un estudio muy interesante, que dice que en los últimos cuarenta y tantos años, en esta tercera hora de la democracia ahora, ha habido 91 transiciones en línea, trayectorias hacia la democracia, hacia el régimen democrático, 91. Ahora, en esas trayectorias post-transiciones, o sea, que ha pasado con esas democracias, con las 91 democracias, en 74 países, porque en algunos países ha habido varios procesos, en uno y otro sentido, oleadas de democratización, autoritarismo, en los últimos cuarenta años. Fíjense, de 91 transiciones, 34, un poco más de un tercio, han concluido en quiebres democráticos, más abiertos o más sutiles, Rusia, Turquía, Nicaragua, 34 de 91. 28, dan cuenta de un estancamiento.